¿Estás escuchando? ¡Solicito estilista! Un podcast creado por Alto Peinado Un espacio donde se cortarán y peinarán Ideas de belleza Bienvenido Pase y tome asiento Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Solicito estilista Les habla su host, Francisco Martínez Paco Martínez, como ya me conocen Y está conmigo uno de los invitados Yo creo que más grandes que hemos tenido Ya lo hemos tenido en Alto Peinado con nosotros En formato entrevista Pero en esta dinámica de podcast es la primera vez Y me emociona mucho Porque desde las entrevistas que hemos tenido Se dislumbra como un personaje Que va ad hoc con el tema El tema como ya lo pueden estar viendo en YouTube Y ya lo están leyendo en Spotify Es ser artista Ser emprendedor Y pues vamos a llegar a un común acuerdo De los dos en esta plática Y sin más preámbulo Está aquí conmigo El señor Francisco Iglesias ¿Cómo estás? Muchas gracias Paco Ante todo muchas gracias a la familia Martínez Amigos de muchos años Muchos compañeros de batallas dentro del medio Y pues la verdad yo me siento muy honrado De estar aquí en su estudio Que me recibieron como rey Y estoy muy agradecido y aprecio mucho el detalle Y encantado de que me presten Un micrófono Pues para poder compartir Un poco ideas Anécdotas Experiencias De muchos años Que me ha tocado vivir Cambios grandes Dentro de la peluquería La peluquería De cuando yo empecé En los años 70 Ahora es otra cosa Totalmente diferente Aunque las mujeres Siguen queriendo lo mismo Sí, es un poco lo que vamos a ver De hecho El honor es nuestro Y es parte del servicio Tenerte así Bien servido Porque es importante Hacerle saber a la audiencia Que Les estamos dejando entrar A una plática muy íntima En la que vamos a tener Tú y yo Y que eso También debería ser De gran honor Y es muy importante Para nosotros Que te sientas Muy a gusto Entonces Ya empezando Y dado con el tema Es importante Yo considero yo Tener un punto de partida Entonces Tenemos que el tema De ser artista Ser empresario Pero me gustaría También definir O empezar con las bases De definir Qué es un artista Y qué es un empresario Este Muy buena pregunta Mira El artista Es alguien Que disfruta creando Que disfruta Construyendo Formas Volúmenes En cualquier Materia prima ¿Sí? A nosotros Como estilistas Nos tocó El cabello Y fíjate Que La escultura Del cabello Es algo Realmente difícil La peluquería No está Considerado Dentro de las bellas artes Y es algo Que siempre Me he puesto yo A pensar Desde muy jovencito ¿Por qué? Porque una pintura Una escultura En madera En mármol En bronce No repela No se cansa No se aburre No tiene problemas No tiene estrés Entonces Los artistas De artes plásticas Pueden trabajar Un poco En función De su estado De ánimo Y de cuando Les llega La musa O no Yo tengo muchos Amigos artistas En especial Una gran pintora Georgina Quintana Y a veces En una obra Tarda semanas ¿Por qué? Porque de repente Ya no quiere Ya no quiere seguir Ya se aburrió O no le llega La inspiración Y decide Empezar otra obra Deja uno a medias Un mes después Lo retoma Brincos Diéramos nosotros Si pudiéramos Hacer eso Con una clienta Que a media corte Decir Ay Ya no estoy Inspirado Me voy a ir A la iglesia A echarme un rezo Voy a hacer Treinta minutos De meditación Me voy a relajar La clienta No nos espera Entonces En Óleo Por ejemplo Si hay un error Pues le pones Trementina Le pones Este aguarrás Deshaces el ojo Y lo vuelves a hacer Nosotros no podemos Creamos una escultura En tercera dimensión Con cientos De miles De unidades Móviles Que en un momento Determinado Quieren trabajar De una manera Independiente Entonces nosotros Las disciplinamos Para que estos Cientos de miles De unidades Funcionen Como un todo Y además Hay que escuchar La plática Del cliente Porque tienen Una necesidad Inmensa La mayoría De las personas De ser escuchadas Entonces el estilista O su peluquero Se convierte En su Confesor En Por lo menos En su oreja ¿No? En su escucha Y se mueven Beben Miran el celular Hoy en día La industria Se complicó Mucho más Porque como Todo el mundo Es adicto Al celular La cabeza Está en una Posición Que nos vuelve El trabajo Más complicado Porque los ejes Del corte Varían Entonces Mueven La cabeza De lado Entonces En fracción De segundos Nuestro cerebro Tiene que estar Compensando Los movimientos Nuestra mente Tiene que estar Compensando Que ya te entró Una plática Y al mismo tiempo Tienes que seguir Construyendo Y Te sientas bien O te sientas mal Al momento Debe quedar En 30 minutos O el tiempo Que trabajemos Nuestro servicio Entonces Vaya Que si me parece Una de las bellas artes Claro Esto es como Un llamado A reconsiderar Porque además El reto Del estilista Es hacerlo Rápido Con una multitud De factores Que afectan La distracción Son distractores De movimiento Físicos Y distractores De atención Si De hecho Aquí lo hemos hablado Ya muchas veces En los episodios Como es que El estilista Como sujeto De estudio Es bastante interesante Porque tiene que tener Todas estas facetas Y aunque no lo crean Tiene que tener Todas estas habilidades Y claro El tema Esto de que no sea Considerado De las bellas artes Si me brinca Un poco Porque Seguramente Va a haber Por ahí Algún purista Que diga Si es que Justamente No pertenece A las bellas artes Pero el término Se acuña Se acuña En el siglo XVI Entonces Y antes de eso ¿Qué? No existía el arte Claro que existía el arte Y después de eso Vino el cine Y yo creo que Si tenemos que tener Un poco La mente abierta De decir Como tú dices Se está manejando Con una materia prima Que es movible Que es orgánica Que es el cabello Y además Creamos Obras de arte Efímeras ¿Por qué? Porque el cabello Crece Y aquello Desaparece Y la Yoconda De Leonardo Lleva Cinco siglos Exhibida Por fin Pero no se trata Esto un poco Como de Quiero que se nos Considere Las bellas artes Da igual O sea Lo importante Es sentirnos A gustos Con nuestro trabajo Y que la clienta Sienta realmente Un Un atractivo En su belleza Que se le resalta En las facciones Que se sienta guapa Poderosa Eso es realmente Pues la mejor crítica Es la de tu clienta Y la tuya misma ¿No? Tu autocrítica Que tan a gusto Estás con tu trabajo Y que tanto Lo puedes mejorar Con la próxima vez Entonces Ser artista De la peluquería Pues bueno Está muy bonito Este Creo que la definición De artista Más precisa No pudo ser Porque la nuestra Es un trabajo Artístico De alto grado De dificultad Por la cantidad De variables Que te contaba Y También dentro De la peluquería No todo el mundo Es artista O sea La diferencia Entre artista Y artesano Es que el artista Crea Obras únicas Y el artesano Repite un modelo Y lo hace Y lo hace Más o menos En serie Puede el señor Que haga canastos Muy hermosos Todos iguales O cántaros de barro O maripositas O lo que sea Y el artista Hace Una pieza Única Entonces dentro De la peluquería Hablar de peluquería Es hablar De un mundo Súper 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 Extenso Hay gente Que realmente Hace Obras únicas Y hay gente Que a través De un método O de un patrón De trabajo Hace artesanía Hace Se aprendieron X cortes Los aplican Según un método Y les funciona Muy bien Y no lo critico Al contrario La peluquería Es una manera De ganarse la vida Para mucha gente Y cada uno Lo hace Lo mejor que puede Hay algunos Que realmente Con cada clienta Hacen un diseño En particular Y este es un tema Que me gustaría Tocar un poquito Más adelante De esta plática Porque Si tiene Mucho 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 De donde Comentar Y comentar Y comentar Entonces No juzgo Quien es artesano Y quien es artista Todo se gana la vida Me parece muy bien Hay métodos De peluquería Franquiciables Y cuando un método Es franquiciable Quiere decir Que es repetitivo Te doy la fórmula De cómo se corta El pelo Esta temporada En tres estilos Corto, medio No largo Y lo vas a repetir Y funciona Y funciona muy bien Y ha habido Casos de éxito Mundial En cuanto a franquicias En Latinoamérica Nos cuesta Un poquito más Nos cuesta Un poquito más Someternos a una disciplina Y a un método Porque el latinoamericano Si tiene una vena De improvisar Y de ser creativo Entonces las franquicias En Latinoamérica No han funcionado Tan bien Como en los países sajones Un poco por la El espíritu más libre Del latinoamericano Pero por fin Todo es peluquería Todo funciona Siempre que se haga Correctamente Con las medidas Higiénicas Y con el respeto Y trato Al cliente Y a nosotros mismos Pues funciona Y Y también hay artistas Que lo hacen Maravilloso Yo he conocido Artistas en mi vida Verdaderamente Brillantes Que han hecho Unas cosas Muy diferentes A todos los demás Que han innovado Que no repiten Que su mente Es una fábrica De ideas Nuevas Y distintas Son verdaderos Artistas Lo cual No quiere decir Que siempre Se ganen bien La vida Claro Y ese es el punto En el que iba a ir Ese es el punto Donde llegamos ¿En qué momento El artista Tal vez Ni siquiera Sea por elección propia Pero en qué momento El artista Se convierte En empresario No hay un momento Hay unos que se convierten Y hay otros que nunca Nunca Que nunca O sea Hay espíritus Artistas Que son Tan libres Que odian Cualquier tipo De metodología O de disciplina Que ellos No pueden cortar Antes de las once De la mañana Porque se paran A las diez y media Y a lo mejor Están creando A las tres De la mañana Porque es cuando Ellos están activos Muy bien Aquí Más bien La reflexión Sería O la plática Me gustaría encaminarla En cuanto a la profesión Como medio de vida Y aquí hay Para mí Un parteaguas Importante ¿Trabajas para ti Y tu creatividad O trabajas Para la clientela? Claro Y tampoco están reñidas Porque hay gente Que conozco Compagina muy bien Es decir Esto lo hago Por mi trabajo Y esto lo hago Por mi placer El problema Es cuando Esta división No está clara Y Vemos en colecciones Artísticas Que son De una plasticidad Hermosa De una composición De color Donde Ya ves la fotografía Del peluquero Y va mucho más allá De un look de cabello Claro Es una inspiración Total Con un maquillaje Un accesorio Un tipo de luz Un tipo de foto Y realmente Esa fotografía Podría estar En una galería De arte Y colgada En una pared Sí Eso es maravilloso Ganarse la vida Con esto Es difícil Es difícil Porque No digo imposible Porque la mayoría De las mujeres No es eso Lo que buscan No es eso Lo que buscan Entonces La idea es No hacer un rompimiento Entre la peluquería comercial Y la artística Creo que pueden Convivir Perfectamente bien Creo que Siempre y cuando Se tenga en claro Para quién lo hacemos Si es para nuestro arte O para la clienta Funciona Retomando un poco De los artistas Que yo he conocido En mi vida Fíjate que En los años 80 Hubo un estilista Italiano Que desgraciadamente No recuerdo Su nombre Que era el artista Que hacía Los looks Para una bebida Muy famosa Que se llamaba Martini Rosso Este estilista Hizo unos looks Para comerciales De televisión En la bebida Martini Verdaderamente Espectaculares Eran unos Bobs Con unos Patrones De painting En colores De leopardos Tigres Y cebras Con unos looks En rojo Que eran Realmente Llamaron la atención Del mundo De la peluquería Pero también En el mundo De los consumidores Finales De una bebida Porque Vieron arte En el cabello Este señor Se me hace Uno de los Genios más grandes Que ha tenido La peluquería Pero acabó En la miseria Acabó Undeudado No se pudo Seguir Ganando la vida Y bueno Pues es un caso De un gran talento Que no tuvo Una visión Por lo menos De verse A sí mismo Como empresa Y cuando decimos Empresa Pues no tienes Que tener 400 empleados Puede ser Un profesionista Independiente Lo que en España Llamamos autónomos Pero tú Tienes que Tener tu orden Del día Tu contabilidad Tu pago De impuestos Y tu planeación Estratégica Para ti Como producto Porque si no Tampoco funciona Y ahora Lo estamos viendo En esta época Tan peculiar Que cuánta gente Se está levantando De la cama A la misma hora Que se levantaba antes Entonces como estás En la casa Hay una tendencia A romper un poco La disciplina Y nos volvemos Más ineficientes Y menos productivos Nos volvemos Más lentos ¿Por qué? Porque se rompió De alguna manera El método Y el método En cualquier ámbito Es un método A través de una disciplina Y de una planeación Estratégica Es lo que nos lleva A tener un éxito Empresarial O de negocios En cualquier ámbito No hay negocio Que funcione Sin una planeación Y no hay negocio Que funcione Sin una estrategia Y un método Entonces esto Es lo que me gusta De la plática De hoy Porque creo Que la peluquería Como negocio No como obras De arte En una galería Necesita más que nunca De un método Y una disciplina Empresarial ¿Por qué? Porque si no Nos convertimos En unidades Sumamente vulnerables Ante cualquier contingencia No solamente La que se está viviendo En el 2020 Sino Puede haber una enfermedad Puede haber un gasto Imprevisto Puede haber Una multitud De factores Externos E internos Que llevan A que se te desbalancee El día a día Entonces ¿Qué pasa? A veces Las peluquerías Y cuando digo A veces Digo muchas veces Fracasan No porque el estilista No sea bueno No porque el estilista No sea Dedicado En su trabajo Fino Sino porque No hay una Estructura Empresarial Atrás Entonces Nos vuelve Sumamente vulnerables Y lo que pudo Haberse tardado Muchos años En construir En un mes Se desaparece Se desaparece Es más Hay un estudio En México Que dice Que El 80% De los emprendedores Que deciden Abrir su empresa El 80% No supera Los 5 años Y yo creo Que la mayoría De las veces No es por falta De preparación Técnica Es por falta De preparación Empresarial Y esto es algo No exclusivo De México Es un poco También en España Porque Todos mis inicios Como todo el mundo sabe Fueron allá Y eso También lo vimos Mil veces De hecho Yo también Pasé por ahí Yo también Me equivoqué Porque Salí Con mi título Profesional He metido Por el instituto Politécnico Puse Mi salón Muy joven Con 21 años Y aprendí A golpes A golpes Porque tenía Cero preparación Empresarial Entonces Estaba yo muy contento Porque me iba Muy bien Tenía ingresos Con 21 años Un negocio Autosuficiente Me ayudó Mi familia Me prestaron Con el dinero Y pues yo veía Que entraba dinero Y con 21 años Me volvía loco He ganado mucho Primer error No has ganado Una cosa es que Una semana Hiciste buena caja Y otra cosa Son las ganancias De la empresa Pero yo todavía No lo sabía Entonces Los gastos No están controlados Porque de repente Te sientes rico Ah pero la próxima semana Tengo que pagar La factura del proveedor De los insumos Ay ya no tengo nada Ay no pero mañana y pasado Me recupero Y de repente Te tocaba una semana mala Y oh oh No te recuperabas O te tocaba Un gasto imprevisto Y no te recuperabas Entonces al pobre proveedor Iba a sacar cera vencida Y aguántame Que no tengo tiempo Entonces a base de golpes Aprendí Desde muy joven Afortunadamente Mi papá es un hombre Que me ayudó mucho Él sí era de una mente Mucho más estructurada Que yo Y cuando se jubila Decide entrar Como administrador Del salón Que es lo mejor Que me pudo haber pasado Porque a mí me encantaba Cortar el cabello Y todo lo que Sabemos De la parte artística Pero llevar una contabilidad Vamos Me parecía algo Sumamente árido Y obligaciones fiscales Obligaciones con el Ayuntamiento de papeles Entonces Pues bueno Afortunadamente Desde muy joven Me equivoqué Pero desde muy joven También Me apoyaron Y entendí Que si no Tienes una buena Planeación Si no sabes Llegar a un negocio No lo abras Sí Aparte yo creo que Está inherente Dentro de la naturaleza Del peluquero Como ya lo veníamos diciendo El transmutar El arte Porque al final El peluquero Como bien lo decías Su óleo Su lienzo Vive Se mueve Se mueve Va Lo presume La pieza misma Por sí mismo Lo presume Entonces yo creo Que ya es inherente El transmutar O tratar de plasmar La idea En lo que uno quiere Y yo creo que ahí Nace la belleza De donde podría El creativo Como tú lo decías El creativo latinoamericano Expresarse Si a lo mejor Uno no se quiere ir Por la innovación total Dentro de cualquiera O cada una De sus piezas Si lo podría haber reflejado Incluso en el interiorismo Y al hacer eso Ya haces tú también Una especie de creatividad Que se ve reflejada En tu ecosistema En tu entorno Y Jorge ¿Qué razón tienes Paco? Sí Es algo que he reflexionado Muchas veces Porque Las redes sociales Se convirtieron En La gran manera De comunicarse Actualmente Pero también Los grandes chismosos Entonces a través De los perfiles Ves muchas cosas Entonces ves cuando La fotografía De un corte de cabello Y atrás se ve Las toallas tiradas El salón hecho Un tiradero Póster Multimarca Que me parece Personalmente Fatal Poner imágenes De las que te regalan Las casas comerciales Y Quererle decir A la clienta Este es mi trabajo O sea Es imposible Entonces Automáticamente Pienso Si no eres Cuidadoso Para tu espacio De trabajo Si no Tienes esta idea Que mencionabas tú De interiorismo No hay equilibrio En tu espacio No hay equilibrio En tu creación Que me disculpen Y así soy Muy terrible Y no tiene que ver Con el dinero Exacto ¿Sí? Puede ser un salón Súper sencillo De una silla Y un tocador Pero se ve Una armonía En la selección De colores Como pintaste La pared Y el piso Como elegiste El color De tu silla Como está De limpio Y de ordenado El lugar No es una cuestión De dinero Es una cuestión De gusto Y de amor A ti mismo Y al espacio Que estás destinando Para atender A tu clienta Y para tú crear Entonces Por supuesto Que tenemos que Hacer examen De conciencia De ¿Queremos Ser peluqueros Del siglo XXI? Esta profesión Al igual que todas Va a cambiar Drásticamente O sea La peluquería Del año que entra Va a ser algo Totalmente diferente A la que hemos conocido Hasta hace poco Donde Las cosas Se van a volver Mucho más complicadas Antes era Relativamente fácil Y hace 40 años Mucho más fácil Comentaba Con mi socia Yesenia Que Hace 40 años No existía el IVA La contabilidad De los salones Era algo Sumamente sencillo El IVA en España Entró en 1984 Antes no pagábamos IVA Me imagino Que en México Pues fue más o menos igual Entonces era algo Muy fácil Pero ya no Tienes que declarar Tus impuestos Tienes que saber Costear tu servicio No costear Por los precios De la zona ¿Cuánto Vale Un corte De pelo mío Sin intervenir Mi creación ¿Cuánto vale? En cuanto a que va La parte proporcional De renta De luz De teléfono De cuotas Obrero patronal Si tengo dos o tres colaboradores De los insumos Que utilice De Si me van a ayudar Con alguien de limpieza Productos de limpieza Pocas veces He visto Que cuando se abre Que cuando se abre un salón Se haga una proyección En cuanto a costear gastos ¿Cuánto va a costar Mi operación? Y en base a eso Añadiendo mis honorarios Yo puedo decir ¿Cuánto cuesta Un corte de cabello O un secado? ¿Qué pasó Hace diez años Con el boom De los salones express? Secado Y planchado De cabello 80 pesos ¿Cuántos Necesitas hacer? Para cubrir gastos Pero la cuenta No la hicieron Desde antes Normalmente Claro Hay excepciones Entonces ¿Qué pasa? Dos meses después Lo único que se les ocurre Es 80 pesos Más Manicur Porque no tienen El volumen de clienta Necesario Para poder Cubrir los gastos Y tener un sueldo digno Y se están Matando a trabajar O sea Las piernas Aguantan Hasta cierto punto Los hombros Y las articulaciones Aguantan Hasta cierto punto Entonces Estar todo el día Moviendo el brazo Con una secadora Para que al final Del día No te quede nada O te queden Cien pesos Pues la verdad Mejor habría que hacer Una reingeniería De empresa Y quizá No va por ahí O quizá Decir Pues para que esto Funcione Necesito tener Quince personas Haciendo lo mismo Para que al final Me quede Por fin El plan de negocio Me parece que es algo Básico Antes de abrir Cualquier salón Si calculamos En la industria Del embellecimiento Que el impacto De la pandemia Va a ser terrible Es una gran desgracia Pero pues En las desgracias Hay que ver También las oportunidades ¿No? Que es rescatable Porque si te quedas En tu casa llorando De que qué horror Pobrecito de mí Finalmente No pasa nada No funciona Es ok ¿Qué reingeniería Voy a hacer? ¿Yo como peluquero? O O con mi empresa O con mi peluquería ¿Qué va a demandar El cliente del futuro? ¿Qué está pidiendo Las nuevas generaciones? ¿Cómo va a ser La nueva atención Al público? Manteniendo La sana distancia Claro Porque si alguien Piensa Que esto En julio Se va a acabar Lamento decirles Que llegó Para quedarse Porque ya Nos vamos A volver Mucho más Conscientes De los peligros De tanta exposición Y De por sí En los salones Ya había riesgo sanitario Dentro de los estándares De competencia laboral Que se elaboraron En la Cámara Mexicana Donde usa El embellecimiento físico Hace muchos años Que se contempla La prevención De riesgo sanitario Y ahora Como que están volviendo Reflectores A algo Que ya decíamos Desde hace Nueve años La desinfección De tu carrito De tu área de trabajo De tus herramientas De tus manos Todo eso Ya está escrito Y publicado En el diario oficial Desde el 2012 O sea Si hubo Muchos años Lo que ahora Vamos a agregar Un poquito de más Es Mayor distancia Sí Y hablando Un poco de eso Como bien decías Después de Estos tiempos Tan difíciles Obviamente Y ya lo decía Mi padre Todo mundo Sea estilista Sean marcas Sean empresas Todo mundo Ahorita estamos En la línea de meta Esperando a que justamente Se dé este pitazo De volver a regresar Para regresar Con más fuerza Dentro de todo esto Me gustaría que Saber Cuáles consideras tú Que son las habilidades Empresariales Que deberíamos empezar A adoptar Porque a lo mejor Y no empezamos Totalmente desde cero Pero si es una manera De reinventarse Si ya viste Que algo te falló A nivel empresarial ¿Qué nos recomiendas? ¿Por dónde empezar? Si me das permiso Paco Yo me voy a ir Todavía un poquito Más abajo Primero es ¿Tengo una empresa O tengo un local Que vende cortes de pelo? Y Estoy viendo Ahora De las diferentes Iniciativas Que están Promoviendo Los diferentes grupos Tanto como Proveedores Cámaras Escuelas De educación online Que me parece genial Me parece Una manera Maravillosa De aprovechar El tiempo Para adquirir Mayores habilidades O por lo menos Nuevas inspiraciones Pero nadie está hablando De educación empresarial Te lo resumo ¿De qué me sirve? Hacer Trabajos Extraordinarios Extraordinarios En En la cabeza De una mujer Tanto artesanal Como artístico Si en la quincena No tengo para pagar impuestos Si no me alcanza Para pagar la renta Porque aquí Entra un factor Psicológico Agravante Que es muy común En los peluqueros En general La gente creativa Tiende a deprimirse Más Que la gente Mecánica Y metódica Si te das cuenta El estado de ánimo Hace que un día Salgan cortes de pelo Maravillosos Y otros días no Por eso Y meto Este paréntesis He conocido En 42 años Que llevo Atendiendo a mujeres He conocido Estilistas No muy artistas Pero realmente Metódicos Y realmente Disciplinados Que no No tendrían La capacidad Quizá De crear Un estilo Nuevo Pero tienen El tesón Y la perseverancia Para aprender Un método Un método Más fácil Para cortar El cabello Y más exacto Que el de Powerpoint No existe Si tú aprendes La geometría Espacial Y cómo se divide Una cabeza Aunque no seas Artista Vas a hacer Un corte De cabello Digno Correcto Y de calidad Entonces He visto Gente Que sin ser Tan artista Ha logrado Mucho más Y sin herir Susceptibilidades De nadie Eso es lo que Yo he pensado Toda la vida De mis compatriotas Yongueras Luis y Enrique Yongueras A mí Como artistas De la peluquería No me parecían Nada Excepcional Comparado Con los que eran Mis ídolos De la época Pero lograron Una estructura Empresarial Fueron los Primeros En España De adquirir Este modelo De cortes De pelo Replicables Y poder Franquiciar Y tuvieron Un éxito Bárbaro De hecho Todavía Si tú preguntas A cualquier persona Fuera de España ¿Cuál es el peluquero Español Más famoso? Y mucha gente Te va a decir Yongueras Para nada Eran los más Artistas Para nada Había otros Españoles Como José Luis Grupo Moda Barcelona Ibiza Este Que era El dios De la peluquería Pero tenía Una peluquería De 30 metros Dos colaboradores Pero hacía Unos diseños Verdaderamente Este Adelantados A su época Y esto Si te lo puede Contar Antonio Belver Todos un poco Fuimos en aquella época Los que nos gustaba La peluquería artística Seguidores De José Luis Y no seguidores De Yongueras Con todo mi respeto Pero a nivel negocio Ya quisiéramos Nosotros Haber hecho El negocio Que hizo Yongueras Por eso Esta reflexión Es ¿Cómo va a salir La industria De esta crisis O aunque no hubiera pasado No habría cambiado De más No habría cambiado Demasiado De todas maneras Los tiempos Ya indicaban Hacia eso Porque un volumen Gigante De salones De belleza Que se abre Cada año Y un volumen Gigante De salones De belleza Que se abren Cada año Entonces ¿Cómo estábamos viendo Que se abrían Grandes empresas De calidad? No Era la changarrización ¿Por qué? Porque pues yo aprendo A cortar el pelo Y Hago mi trabajo Como puedo No tengo Una estructura Atrás Que me permita Tener algo más Más tipo empresa Y tú has visto La changarrización Sí Ha crecido mucho Locales Que bueno Tú le hablas De prevención De riesgo sanitario Y Te dicen ¿De qué me estás hablando? Y le preguntas Sepsia Y asepsia La diferencia Y no saben contestar O como Me pasó Hace unos años En una capacitación En Chiapas Que El nivel Era tan Modesto Que las estilistas En el curso Me dicen Fran Tú no estás diciendo Que compremos Desinfectante Pero Compramos el Desinfectante O comemos Entonces ¿Qué contestas? Eso es la Changarrización De la industria ¿Por qué? La culpa Es multifactorial Claro No solamente La primera culpa La tiene el gobierno La primera Porque a diferencia De otros países Esto está considerado Como un oficio Nosotros nos llamamos Profesionales Y a nuestra actividad Nos referimos Con mucho orgullo Como nuestra profesión Pero el gobierno Nos ve así Son oficios Por lo tanto No necesitas Una cédula profesional No necesitas Demostrar Ningún tipo De habilidades Ni artísticas Ni empresariales Ni de higiene Ni de protocolo Ni de nada Y cualquiera Abre su negocio Entonces Ha habido una Falta de interés Muy grave De muchos años Del gobierno Hacia nuestra actividad De hecho Veías como El ambulantaje De peluquería Crecía año con año Ya te vas A los tianguis Y están llenos De filas De señoritas Haciendo manicure Con sus patitas De pollo Colgadas arriba Claro Todo el mundo Tiene derecho A ganarse la vida Por supuesto que sí De hecho Por eso lo hacen Porque la belleza Es una manera De autoemplearse ¿Cuál es el asunto De aquí? La competencia Desleal Porque tú no puedes Competir en precio Alguien que no paga Renta Que lo único Que paga una cuota Es al líder De la asociación Del tiangui Este No paga luz No paga teléfono No paga Entonces claro No podemos competir Contra esos precios Porque no tienen Los gastos Que nosotros tenemos Pero sobre todo Hay un problema Mucho más grave Es el peligro Y la falta De preparación Del consumidor Final Hacia el riesgo Sanitario A mí me ha tocado Ver En Muchas ocasiones Procedimientos De suicidas Y digo Que me ha tocado Mucha vez Porque a mí Me encanta Ir a los mercados Populares mexicanos Me parece algo Maravilloso De este país Claro Cuando ya me toca Mi profesión En la calle Ya me duele ¿Verdad? Pero ver los colores La fruta Las artesanías Me parece algo Mágico ¿No? Que de hecho No se debe de perder Pero cuando se trata De contacto físico humano Cuando Se habla De poner en peligro La salud De tu cliente Y la tuya Eso ya es otra cosa Tú puedes comprar En un tiangui Un kilo de manzanas Pero sabes Que vas a llegar A tu casa Las vas a lavar Las vas a desinfectar Y te las vas a comer Pero con el alicate Que te están cortando Las cutículas ¿Dónde lo desinfectan? Y a veces Ves los pañitos azules Donde usan Con Dos centímetros De piel muerta Porque no tienen Ni dónde sacudirlo Están tan apilados Unos con otros Que si los sacuden Le llenan de pellejos A los de al lado Y quizás el de al lado Ya no es una manicurista Si no es un puesto de comida Es un puesto de tacos Y ahí mismo En esa mesa La falta de preparación Lleva Pues para no perder tiempo Como en la mesa Entonces ves Las charolitas blancas Con la comida del día Y pues obviamente No van a sacudir Porque se va a llenar La comida de pellejos Claro Entonces Dejarte hacer belleza En la vía pública Implica el mismo riesgo Que si te dejaras Poner una inyección Con la misma jeringa Que inyectaron A otra persona Exactamente la misma Mi pregunta es ¿Tú te dejarías inyectar Con la jeringa de otro? Ay no ¿Cómo crees? Porque te dejas Cortar la barba Con la misma cuchilla De otro Ah es que la cambian Eso tú te crees ¿Te consta? No pues no Es que Ay no La chica es muy limpia Si desinfecta Los alicates ¿Dónde? Si no tiene Donde ir al baño Porque los baños Que Que tienen La gente del Tiangui Y los conozco Están muy lejos De ser lugares Asépticos Pero yo creo que Aquí encontramos Una oportunidad De plusvalía Como bien decías De ya Al pasar Del changarrismo Al empresario Que bueno Ya me agarraste la onda Estaba preparando Todo el terreno Para decir Esto Ya se acabó Exacto No ¿Por qué? Primero porque El consumidor final Está tomando Una conciencia Que no tenía Si le está Dando miedito ya Si Si le da miedito Que le hablan cerca ¿Cómo no le va a dar miedito? Si el estilista Se desinfectó las manos Si la superficie Está desinfectada Si las tijeras Peines, cuchillas Navajas Están desinfectados Entonces Hay una Una Oportunidad Y una invitación A toda la gente Que se dedica A la belleza En tu vida A invitarnos Que se incorporen Al sistema Legal Porque El sistema legal Tiene muchas ventajas Y una de otras Entre otras Perdón Es la capacitación Te van a dar Un manual De procedimientos Y de protocolos Que van a servir Para que tu trabajo Tenga Mejor imagen Con el cliente Dar mejor calidad Y te proteges A ti mismo Entonces Creo que Podemos Salir Todos Fortalecidos Siempre y cuando Prevalezca El espíritu Empresarial Y a su vez Yo creo que Esto ya también Es una escalera De progreso Porque el estilista Que antes Pre pandemia Ya estaba dentro De las normas Ya estaba dentro De la capacitación Ahora va a poder Incluir Como método De plusvalía Ahora sí La capacidad creativa Porque entonces La persona Estamos viendo Este progreso Del changarrismo Al empresario Y el empresario Que va a cobrar Ahora sí O puede ver Dentro de la oportunidad La innovación Que es algo Que a lo mejor Es el siguiente paso Por supuesto Pero bueno Todavía tenemos Perdón que me vaya Para atrás siempre Pero todavía Hay mucho que labrar O sea ¿Cuántos estilistas En México Están certificados? Y la certificación Existe Ni el 1% Está certificado Y ahí está La certificación Pueden tener Un certificado Con reconocimiento Oficial No un certificado De Perico López Certifica Que tú ya tomaste El cursito De color O sea La palabra Certificación En sí No sirve de nada Y es lo que Nos cuesta A veces entender La certificación Tiene valor o no Depende de quién La emita ¿Cuál es el emisor? Yo ya estoy Certificado No Tú tienes ahí Un papel Que dice Certifico ¿Tienes El aval Gubernamental De la Secretaría De Educación Pública Para extender Un certificado? Ah no Bueno Tú certificas Que has tomado Siete cursos En diferentes marcas Pero el gobierno Eso no lo contempla Es decir No tiene ninguna Validez Puede tener Una validez Simbólica Como los diplomitas Colgados en los salones Pero luego Los pelos en el piso ¿No? Entonces Ya hay un Certificado Oficial En México Reconocido Por la Secretaría De Educación Pública Y del Consejo Nacional De Normalización Y Certificación Que es el brazo Certificador De la SEP Y ni el 1% Están certificados ¿Por qué? ¿Por qué? Ay Si yo corto muy bien El pelo A mí nadie me tiene Que decir Sí Pero la certificación No solamente Te dice Un método básico De cortar el pelo Correctamente O sea El 50% Es Precaución De trabajo Riesgo Riesgo laboral Este Cómo proteger Tu cuerpo Y tu postura Si hay higiene De la postura Porque no te vayas A lastimar Prevención De riesgo sanitario Cosas que le va a dar Un plus A tu servicio Por lo tanto Hay una razón Para cobrar Lo que se debe De cobrar Exacto Y una opinión Muy personal En México La peluquería Es regalada Regalada Y Dicen No Yo conozco un salón Que cobra Los miles Si uno Pero si tenemos en cuenta Que en México Hay 220.000 salones Legalmente Constituidos Y que de esos 220.000 Menos del 1% Son salones de lujo Es decir Los salones de lujo No pintan A nivel cifra No existimos Nos vamos al 99% Todavía Son más de 200.000 empresas Y el corte El precio De un corte de pelo No supera Los 50 pesos Paco Es decir El trabajo Artesanal Ya no voy a artístico No es valorado Por el consumidor final ¿Por qué? Porque no las hemos educado Exacto Ay ¿Y tú cuánto cobras? No ¿Cómo cuánto cobras? La pregunta inteligente Es ¿Tú cómo lo haces? Y cobras tanto La otra ¿Cómo lo hace? Y cobra tanto Entonces yo ya decido Porque caro o barato Es una cuestión De relación calidad Precio Sí, claro Que te pueden hacer Algo muy barato Y de muy mala calidad Y ¿Cuánto cuesta A una mujer En su autoestima En su imagen Y en sus relaciones sociales O sentimentales Quemarle una melena? No Que tardó Cuatro años Y si es una jovencita Ya me quiero suicidar Porque ya no me alcanza El chongo Para mi boda Sí Porque ¿No sería mejor Que hubieras pagado En un sitio De calidad Lo que cuesta? Sí Entonces También es una oportunidad Para enseñar Al consumidor final Y al cliente Que el precio Tiene que ver Con la calidad Con las instalaciones Con la atención Con la prevención Del riesgo sanitario Con los protocolos Y sobre todo Con la experiencia Sí Que es a su vez Una de las habilidades Empresariales Que debes tener La inversión Si vemos Que inviertes O sea Si inviertes en equipo Si inviertes en un local ¿Por qué no invertir En uno mismo? Que yo de hecho Creo que considero Sería el paso Número uno Bueno Eso es todavía Yo creo que Este podcast Va a durar Como cinco horas Porque hoy en día Se llama Personal marketing Pero bueno Si quieres Me gustaría Un poquito más Redondear La idea De Yo no soy Nadie Para dar consejos A los demás Nadie Pero sí puedo Compartir experiencias Profesionales De años Entonces Recapitulando Un poco Ser artista No es garantía De que te ganes Bien la vida No es garantía De que tu empresa Subsista Lo que sí es garantía Independientemente De la forma De trabajar Que tengas Que siempre Hay que estar En la mejora Continua De que tomes Una capacitación En administración De empresas De peluquería Porque si te metes A estudiar Administración De empresas Un peluquero No lo va a aguantar Es demasiado Árido Entonces ¿Para qué nos vamos A conceptos Estos abstractos Y conceptos Que pueden servir Multifactorialmente? Mejor Algo que vaya Aterrizado A lo que Lo que es Mi día a día Y con el lenguaje Que yo entiendo Porque otro Dato duro La mayoría De la gente Que ejerce La profesión En el país No tiene Estudios superiores Es más Ni siquiera Termino Los medios Y eso Tampoco es Una crítica Es un Aterrizarme En mi realidad Por el factor Que sea Entonces yo tengo Que tomar Una capacitación Que me hablen A mi nivel Que me hablen Lo que yo pueda Entender Que sea práctico Porque si no Vamos a Salir de la capacitación Lleno de De conceptos Y palabras Que no entendimos Y pues no va a servir De mucho Entonces ¿Qué se necesita Para abrir Un salón de belleza? Lo primero Un plan de negocio Sí Un plan de negocio Es decir A ver Yo puedo invertir Esta cantidad de dinero Con esta cantidad De dinero ¿Para qué me alcanza? Y hago un checklist De todo lo que Un salón de belleza De requerimientos Mínimos Conlleva Y es Primero ¿Qué local voy a adaptar? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto voy a dejar De depósito? ¿Qué va a pasar Si un mes No puedo Mantener la renta? Voy haciendo un colchón Después En función De los metros De local ¿Cuánto me va a costar La remodelación? Sí ¿Sí? No podemos usar En los salones De belleza Instalaciones eléctricas Viejas Porque las secadoras De cabello Consumen Una cantidad De watts Que una línea Casera Convencional De cable Que no Que no sea El calibre Adecuado No aguanta Y cada rato Se está bajando El switch O ponen dos Ya se apagó La clienta La tiene que esperar Eso hay que planearlo Desde antes ¿Cuánto me cuesta Una buena instalación eléctrica Que me dure? Que no me consuma Más De lo debido Porque una mala Instalación eléctrica Las cuentas son altísimas Hay que tener Bien equilibradas Las cargas Etcétera ¿Ok? Hago mi presupuesto Instalación eléctrica Plomería Electricidad Albañilería Imagen del salón ¿Cómo la voy a decorar? ¿Cuál va a ser El leitmotiv? O sea Como el hilo conductor Que le dé un estilo ¿Cuál va a ser Este La paleta de color? ¿Tengo que contratar Un diseñador gráfico? ¿Necesito tener Identidad corporativa? Y te vas a dar cuenta Que la lista es muy grande Y Gastos de Permisos en la delegación Gastos de gestorías Gastos de contaduría Gastos de Informatizar Hoy en día Ya no se puede abrir Un salón sin un sistema Se acabó Aunque sea muy sencillo En una pequeña computadora O si quieres En tu teléfono móvil En tu teléfono inteligente Pero si se necesita Comprar o rentar Un programa Que me ayude A saber A fin de mes Cuántos tintes Cuántos cortes Cuántos secados Cuánto producto Gasté Cuánto compré De inventario De la gente Que se corta el pelo Que por ventaje Se hace color o no De la gente Que se Corta el cabello Cuántos Hacen brushing o no De esa gente Que atiendo Cuántos Se ponen Ampolleta o no Cuántos Compran Producto Para su casa Porque no podemos Dirigir un negocio Sin datos Exacto ¿Cómo vas a poner Una estrategia? Las estrategias Que te decía antes Ay, no tengo Entonces voy a regalar Además por los 30 pesos Y él es no sé qué Y camino Y está lleno De cartulinas De colores fluorescentes Donde él Cada vez más barato No sale, amigos No sale Las ofertas Tienen que ir Dirigidas Con En base A una Data Que supises Necesito fomentar El servicio Del color En el salón Porque estoy Haciendo poco Y un análisis De por qué Estoy haciendo poco Soy malo Necesito capacitarme No uso Buen producto La clienta No siente Mucha mejoría Con el tinte Del súper Pues para eso Me lo compro En el súper Porque Cuando hablamos De salones Económicos Pues no están Compitiendo Con los grandes Coloristas De la clienta Están compitiendo Con el súper ¿Sí? ¿Sí? Y no nos debemos Olvidar Que de cada Diez tintes Que se aplican En el país Siete Son de cajita En la casa Y tres En los 220.000 salones Que te dije ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está la competencia? Está en el supermercado ¿Por qué una clienta Pagaría Más En un salón De belleza? Porque no le manchen Por la comodidad Por la mejor calidad De cabello Por un color De cabello Diseñado De acuerdo A su paleta De color Su tono De tez Y de ojos Y el que Entonces la gente dice Bueno, sí El de cajita Me cuesta 50 pesos En el salón Me cuesta 200 Es que Si me lo hago en casa Me ahorro 150 No, no, no Te ahorras nada Te estás perdiendo Exacto De estos plus Que te dan en el salón Y todo Perdón Pero es que Esta línea de ideas Se me hace muy interesante El cómo Todo va Hacia Algo que ya veníamos Diciendo desde el principio Que es la plusvalía De la personalización Y eso yo creo que al final Y siempre lo digo En todos los podcasts Eso es lo importante O sea, porque cualquier servicio Lo podría hacer El changarrismo Pero el servicio Personalizado Ya lo decíamos Con Conchita Del visajismo De Deja Incluso hasta la base de datos De manera muy tácita O muy primaria Pues sí te pueden indicar Muchas cosas Pero también una base de datos Te puede decir Cuántos de tus clientes Reinciden Y cuántos no Exacto Y cuántos no Y a quién dedicarle Hasta cierto punto O ofrecerles ya Otro tipo de cosas Todo tiene que ver Con ser empresario Exacto Ya no estamos hablando Para nada de corta de cabello ¿Sí? Estoy hablando de No podemos abrir un negocio Sin una base de datos Sin un sistema Que nos diga Qué acciones tomar Entonces Si me está fallando El servicio de color Pues tengo que hacer Un examen de conciencia Con la pena ¿Por qué? Si realmente No ofrezco Mucho más Que el súper Si no En vez de aplicárselo Ella Se lo aplico yo Pues entonces Si van a decir Me estoy ahorrando 150 pesos Pero Si el servicio Que tú le das Al cliente Rebasa su expectativa Es cuando El servicio Se vuelve Sorprendente ¿Por qué? Porque le das Más De lo que ella espera Entonces ya los 100 Ah Por 150 pesos Me dicen Me dicen qué color Me formulan Es un producto de calidad Pero si no tenemos Estructura empresarial No tengo dinero Para comprar tintes Y ya agoté Los créditos De las firmas comerciales Que como ya les debo A todas Ya Es pago por adelantado ¿Dónde acaban? En la bancarrota No Comprando a quién Ah Al súper O a lo más barato O los tintes chinos De 10 pesos Que no pasan Ningún control de calidad Y que tenemos El mercado Del centro Inundado De productos Que no pasan Ningún tipo De certificación No sabes Qué pigmento Le estás aplicando A la clienta No sabes Si es un pigmento Que causa Alergia Es cancerígeno No está Ah Es que Pues es que yo no puedo más Me tengo que comprar Un tinte de 10 pesos Ok ¿Sabes qué te dijo? Que a la clienta Le va a quedar mejor El tinte del cajita Del súper Que uno de esos Con lo cual Tu estrategia está mal No vas a aumentar Nunca La coloración Pero a veces Es porque Si yo mejoro El proceso De teñido La mancho menos Le doy más masaje Le neutralizo Con un producto ácido Que le dure más el color Se lo hago bonito Pues A lo mejor Ya van a teñirse Más contigo El cabello Otra cosa ¿Cómo llevas tú El cabello? Sí Imágen personal Porque te acuerdas Que te comentaba Antes de la foto Que te regala La casa comercial Y pretendes Que ese es tu tipo No es cierto La clienta Lo primero que va a hacer Es escanearte De la cabeza A los pies Si llevas un pelo Cuidado Con un color espectacular Bonito Peinado Todos los días Es que no me da tipo Pues te tiene que dar Te tiene que dar ¿Por qué? Porque es Personal marketing Y ser congruente Es El arte De venderte a ti Como un producto ¿Y qué producto soy? Pues Llamo a mi producto Estilista ¿Me veo como estilista? ¿O parece que necesito uno? Entonces queremos vender Ampolletas de cabello Y ves a mucha gente Con el pelo reventado De mil luces Las puntas grises Porque el matiz No agarra correctamente La porosidad No está ecualizada Entonces Señora Póngase una ampolleta Porque le va a hacer Y la clienta No, gracias Pero su cerebro Está diciendo ¿Por qué no te la pones tú? Que la necesitas más que yo Sí Todo tiene que ver Con ser empresario Entonces una base de datos Te va a poder Ayudar A decir Necesito potenciar Este servicio A través de ciertas acciones Mejoro yo Me voy a cortar el pelo más bonito Cada uno sabe Cuál es su punto flaco Si tontos no somos El problema es que no lo queremos ver Cuál es su punto flaco Y entonces Bueno Ahora sí Voy a Aumentar El ticket promedio Es que he hecho muchas clientas Sí Pero cada clienta Te deja 80 pesos El ticket promedio Es ¿Cuántos servicios De belleza Necesita una mujer? ¿Cuántos? Ponte a hacer la lista Es grande De esos De esas necesidades Que el cliente ya tiene ¿Cuántos nosotros Le proveemos? Ay Nunca lo había pensado así Ay pues fíjate Que aquí no hacemos Diseño de ceja O tratamientos No Porque son muy caros O sea Hay un área De oportunidad Gigante ¿Cuántos cosméticos Compra una mujer Promedio? No estoy hablando De la clase alta De la marca De la marca que sea ¿Cuántos esmaltes De uñas Tienen en su cajón De su baño? ¿Cuántos lápices De ojos? ¿Cuántos shampoos Mascarillas? ¿Cuántos cepillos Peines secadoras? ¿Cuántas limas De uñas? Ok Piensa De todo eso Que una mujer tiene ¿Cuánto le has vendido tú? No es que lo compran En el súper ¿Por qué? ¿Por qué? Si el súper Te da recomendación ¿No? ¿Tiene una hora De plática contigo El anaquel? ¿A la anaquel ¿Le estás contando El problema del marido Y de los hijos O el chisme del día? No No Entonces la oportunidad Que tenemos los profesionales De la BIFA De tener A una clienta Sentada Delante de nosotros Y a una altura Donde nuestros ojos Se quedan más altos Que los de ella ¿En qué estamos Aprovechando el tiempo? ¿En venderle? ¿O en cosas Que no se traducen En un mascajón? Más dinero En el cajón Perdón Ah, es que lo compran En el súper Claro Porque la necesidad Existe Si tú no se lo vendes Se lo venderá Alguien más Ah, es que a mí No me compran Champús Mejor lo compran En el súper ¿Por qué? Sabemos que los profesionales Los productos profesionales Son de mejor calidad Pero hay que Explicarle a la clienta Qué beneficio Real En su lenguaje Va a tener De usar un shampoo Profesional Que no uno del súper Que están llenos De silicones Son basura Eso lo sabemos Son jabón Jamón corriente Con muchas Este Siliconas Para hacer que parezca Que brilla De momento Y después Crean un Bulldog Terrible Que es el enemigo De la coloración En los salones O sea Pero preferimos Estar hablando De ahí Fíjese Money En vez de decir Mire su cabello Necesita esto Y esto Y esto Y otra vez Estoy No sé si estoy Diendo sensibilidades No Pero es un Llamado A Necesitamos Ser más empresarios Porque el súper Tiene Un segundo En lo que la clienta Pasa por el carrito Para traer Su atención Hacer el diagnóstico La recomendación Está lleno De colores De precios Atractivos De fotografías De pelos maravillosos Que no son El de tu clienta Para nada Y todo lo que Una mujer Necesita Entonces Si no hay Esta estructura Empresarial No puede haber Un plan No puede haber Ok voy a hacer Una estrategia Una planeación Estratégica Y voy a decir Hacia donde Quiero crecer Es que voy a Hacer más cortas De pelo ¿Cuántos Puedes hacer al día? ¿Cuántos? Somos seres humanos Y nos cansamos Y después de 40 años Te digo Porque no sabes Cómo te duelen Las varices ¿No? Entonces Ok Es que la clienta No tiene dinero Si lo tiene No es cierto Que no lo tenga Si lo tiene Porque tú vas A sus baños De la marca Que sea ¿Sí? Más accesible Pero tienen Mil cosas No existe una mujer Que no tenga Dos sombras de ojos Un lápiz Una máscara de pestañas Un peine O sea No digas No tiene dinero Di ¿Se lo he vendido yo? Exacto ¿O quién se lo ha vendido? Y por ahí Te puede dar Una visión Hacia dónde Manejar un plan De mercadotecnia El plan De mercadotecnia Sirve Que suena muy complicado Pero la verdad No lo es Sirve de Una buena base De datos Tener elementos Para decir De tus clientas ¿Cuántas se hacen En el color? No sé Yo creo que Unas No, no, no Y te estoy hablando De experiencias Que me ha tocado A mí Personalmente En cursos De capacitación En la república No tiene ni idea Y le dices ¿Cuál es el ticket promedio? No tiene ni idea Entonces, ¿tú crees Que ese negocio Puede sobrevivir, Paco? Aunque cortes El pelo Como los ángeles No tienes idea ¿Hacia dónde? Vas a poner una promoción Y siempre la promoción La vas a pegar En el precio Y en el precio No se puede Es avariantar Y acorrentar Nuestra profesión Es malacostumbrar Al consumidor Que pues Trabajo manual No sirve Perdón Lo más caro En el mundo Hoy en día Es hecho a mano Sí Sí Y Qué mejor ejemplo Que un Buen corte Un buen peinado Un buen color Está hecho a mano Sí Y yo creo Lamentablemente Como ya te había dicho Y como ya habías dicho El podcast puede durar Cinco horas Pero Este episodio Tiene que llegar a su final ¿Cómo vamos de tiempo? Ni idea Ya Yo me siento tan Una hora Bueno Pues entonces Le damos cortón O nos emplazamos A otro día Yo me gustaría Extenderte Porque creo que De aquí Como decías Hay mucha tela Que cortar Me gustaría Invitarte En futuros episodios Para un poco De branding personal Branding corporativo Un poco Pero Digo Alguna pequeña reflexión Que quieras dar Y yo creo que Sí La verdad Nos extendimos Estábamos muy a gusto Pero Sí Se me fue el tiempo Volando Este Sí 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 me gustaría Hacer una reflexión Y es Pónganse las pilas O Pongámonos las pilas Porque Ya Nada va a ser igual Aunque No hubiera Pasado la pandemia El mercado Está cambiando A velocidades Agigantadas Ya la gente Quiere comprar Todo en línea Estamos preparados Para el e-commerce Ya no Solo Es Necesario Ser un buen Estilista Hay que ser Un buen Administrador Y un buen Empresario Para poder Seguir viviendo De la profesión Muchos años Y Comparto Con Mis amigos Este Con todos Los que nos están Escuchando Mi sueño Es que Todos los estilistas En México Sean grandes Empresarios Y que la clienta Realmente Pague Lo que nuestro Servicio Y nuestro arte Vale Se llama Dignificar La profesión Por los clientes Y sobre todo Por nosotros Mismos Un estilista En cualquier Parte del mundo Está considerado Como un ser Especial Vamos a lograrlo Entonces Lo malo De De esta tragedia Vamos a convertirlo En lo positivo Si vamos a salir Heridos Lastimados Llorados Sufridos Pero fortalecidos Mucho más competitivos Porque en México Tenemos unos talentos En la belleza Que le pueden Compitir A cualquier Profesional Del mundo Pero en la industria En general Necesita Profesionalización Y volverse empresario Si Pues ahí lo tienen Podcast Escuchas Yo creo que Toda esta plática De verdad No la echen En saco roto Y atiendan A su Yo empresario Y empresarial Y díganle No a la changarrización Recuerden que La belleza La hacen ustedes Yo fui Paco Martínez Me acompaño Francisco Iglesias Y muchas gracias Por estar aquí Nos vemos el próximo lunes Hasta luego Esto fue Solicito Estilista Un podcast creado por Alto Peinado Gracias por ver el próximo lunes Gracias por ver el próximo lunes Gracias por ver el próximo lunes